Por ahí, por ahí por ahí me decía, presente Es que aquí no llega la civilización Aquí no llega la civilización Uy, como tenga que echar marcha atrás, vamos a chuscarrar aquí Andando, se pone andando, ¿no? Pues sí, oye, si quieres que te diga Este es el del parque, ¿no? La iglesia, el archivo municipal Para allá, ¿no? No, para abajo llega, vamos a la puerta de la iglesia, por donde hemos venido Sí Y ahora tírate ¿Pero sigues en la iglesia? Uy, uy, que nos hemos perdido Mira la iglesia, ¿dónde estás? Mira, ¿no? Y aquí es donde estaba el perrito sentado, ¿no? Mira, ¿no? ¿Has venido por aquí? Claro, ¿por ahí? ¿Has venido por la carretera? ¿Has venido por ahí? Claro